San DQ 40, San DQ 40 metros Se está llamando la cancha Mi 3-1 Yankee América Canadá Número 3, Número 1, Yankee América Canadá Número 3, Número 1, Yankee América San DQ 3, Número 1, Yankee Alpha Andorra llama en banda DQ 40 metros DQ, DQ, banda de 40, o la 40, DQ 40 metros Desde el principal de Azorra está llamando la cancha Mi 3-1 Yankee América Canadá Número 3, Número 1, Número 1, Número 1, Yankee Alpha Cancha Mi 3-1 Yankee Alpha Y como pueden ver, se va a bajar la camión A ver, ¿está escuchando algo de Número 3? A ver, ¿está escuchando algo de Número 3? A ver, ¿está escuchando algo de Número 3? 38, 30! Anteil Número 2, sería ear 4, Número 2 y injuries! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.